...es que hoy se reanuda el diálogo entre la Unión Trambiario del Automotor, el empresario, el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo y demás, al mediodía, porque pasó el paro de 48 horas, pero acá quedó todo de la misma manera, porque no se resolvió nada. ¿En qué no se resolvió? Que a nivel nacional no hay respuesta al respecto. Acá en San Juan trataron de destrabar la cosa, mostraron todos los pergaminos y las cartas, es decir, acá les cambiamos el escenario, se va a aumentar el boleto de colectivo, se han tomado las decisiones, y desde la UTA, que ni siquiera mandaron a alguien, a la reunión a la subsecretaría de trabajo... No, mandaron un representante nada más. Claro, mandaron un representante, pero no fue el Maldonado. Le dijeron, bueno, miren, sí, acá está todo bien. De hecho, cuando hablamos con Maldonado, acá nos dijo, sí, acá la provincia está todo bien, es importante el esfuerzo que hace, pero nosotros respondemos a una línea nacional, o sea que va a haber más medidas de fuerza si no acuerdan. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿es justo para el sanjuanino que paga sus impuestos, que está al día, que la provincia está haciendo gestiones, y que te paralicen, porque el impacto no fue solo en el usuario, fue tremendo en otros sectores? Todo, hasta en el comercio repercutió, porque la gente no iba a trabajar. Estamos en comunicación telefónica con el ministro de gobierno de la provincia, Alberto Gensel, a quien ya saludamos. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a ambos, a los dos Mauricios. A los Mauricios, buen día. Exactamente, y muy buenos días a toda la audiencia. Alberto, y la verdad es que, ¿qué le puedo preguntar? Porque ustedes están atados de manos respecto a una solución nacional que se tiene que dar en un escenario complicado, a donde, bueno, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué notificaciones tienen ustedes? La intención que tuvo el Ministerio del Trabajo de la Nación de hacer un cuarto intermedio, digamos, marco de este reclamo salarial de UTA a nivel nacional, justamente para que participe el Ministerio de Transporte de la Nación y que pueda brindar algunas definiciones con relación a cuál va a ser el aporte que va a realizar el Ministerio al fondo compensador. Yo creo que por ahí va a pasar la cosa. Porque, bueno, lo que sigue siendo increíble es el nivel de recursos que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, con relación a lo que está recibiendo el interior. Miren, a ambos le cuento, ¿no?, y a la audiencia. Este año, digamos, que se formula el presupuesto, si no se tiene en cuenta lo que va a demandar el sector del transporte el año que viene, yo creo que vamos a estar en una situación compleja, difícil de manejar en todo el interior del país. Porque, bueno, el AMBA hoy debe estar recibiendo entre 26.000 a 30.000 millones de pesos mensuales. Mensuales. Versus, no sé, no sé si habrá llegado a 5.000 millones para todo el interior. Para repartir el resto de los 23 distritos, digamos. Efectivamente. Con lo cual, bueno, esto marca a las claras la desigualdad. Existe en la distribución de estos fondos. Así que, bueno, yo creo que en el día de hoy, y esperemos que así sea, se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, haya alguna definición por parte del Ministerio de Transporte de la Nación en cuanto a cuál va a ser el monto que se va a incorporar al presupuesto nacional. Y finalmente, por supuesto, que las empresas de transporte automotor de todo el país, sobre todo, estamos hablando del interior, acepten, digamos, en el marco de la discusión salarial o discusión paritaria, bueno, el monto que se ha propuesto desde UTA. El monto que en la provincia de San Juan superamos nosotros hoy, sin que todavía sea cerrado el acuerdo paritario nacional. ¿Cuánto está ganando un chofer acá en San Juan hoy, Ministro? Están reclamando en la paritaria 161.000. Con el aumento, digamos, en el caso de San Juan se irían a 165.000. Está un poquito más, está por encima, digamos, de lo que está reclamando en la propia paritaria. De ahí viene un poco la molestia que tenemos nosotros desde el gobierno provincial por, bueno, por esta actitud donde no te gusta, digamos, ¿no? Y esto lo digo sin ningún tipo de otra intención más que, bueno, transmitir las cosas como son. Nos produce un poquito de molestia porque evidentemente acá el trato es igualitario. Pero no hay nada por hacer, por más que los moleste a esto, digo, ¿no? Sí, aún para aquellos que cumplimos, digamos, ¿no? Como es el caso de la provincia de San Juan. Y no, bueno, está participando el Ministerio de Trabajo de la Nación, entonces es muy poco el margen. Yo creo que sí se podría haber encontrado alguna salida mucho más política a nivel provincial. Justamente yo creo que generé las condiciones para que eso se diera, porque yo personalmente convoqué a una audiencia de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia para buscar alguna salida conciliada, digamos, sobre esta problemática. Y bueno, evidentemente no se pudo realizar. Tal como ustedes mencionaban recién, mandaron al apoderado del sindicato. Sí fueron las autoridades de ATAP. La idea era acercar un poco las partes. Y dejar claro, y dejar claro también en forma documentada, bueno, cuál era la posición de cada una de las partes. De las partes, claro. De la provincia, del gobierno de la provincia, del sector empresario, y bueno, y también, por supuesto, de UTA. Ministro. Yo no estoy de acuerdo con que se tenga que adherir a un paro por solidaridad. Porque con ese criterio, imagínense usted, si cada sector se solidarizara con los reclamos de otras jurisdicciones, y bueno, podríamos tener totalmente parada la provincia. Sí, pero eso es lo que pasa. ¿Cuántos paros docentes se han dado por medidas nacionales cuando la realidad en la provincia era distinta? Totalmente. Y terminan, ponen de rehén a todos los sanjuaninos en eso. Yo he estado dos años en Buenos Aires y todos los días, todos los días hay un reclamo. Imagínense si cada sector se solidarizara con eso, y bueno, tendríamos todo parado aún por una provincia que tiene, digamos, su cuenta ordenada y está pagando los salarios conforme a lo que se ha ido acordando con cada uno de los representantes de los trabajadores. ¿Es solamente el reclamo por el tema económico por parte del sindicato? ¿O hay elecciones gremiales? ¿Hay algún otro condimento que esté estallando en toda esta historia también? Yo no quisiera hacer algún tipo de referencia a esto. Sí, sabemos que se encuentran en un proceso electoral, eso lo sabemos. Sí, pero condimenta bastante una paritaria eso, ¿no? Sí, sí, eso puede tener una incidencia, obviamente, en la actitud que se pueda adoptar por parte de quienes conducen esta organización gremial. Pero yo no creo que ese sea el camino, yo creo que los choferes de San Juan, si es cierto, digamos, que el Estado provincial, digamos, siempre ha salido a responder para que ellos puedan estar... Entonces, ministro, la pregunta que yo le quiero hacer es esta. Si se vuelve a repetir una situación como la que se ha dado con el paro de 48 horas la semana pasada, ¿sigue teniendo tanto peso la UTA a nivel nacional que baja la línea la UTA local y nada se puede hacer o la próxima vez puede llegar a ser distinto? Digo, ¿no hay una sola herramienta para que diga el gobierno provincial? No, para... En San Juan las condiciones son distintas y aquí lo vamos a arreglar de otra manera. Por lo menos dos días de paro no te voy a dejar. Uno y suficiente, aquí lo cortamos. ¿Hay forma de eso o no? Yo diría que en principio no, porque las veces que se ha hablado... Perdón, hemos hablado del gobierno provincial con el representante de UTA a nivel provincial, Marcelo Maldonado. Pero bueno, él, qué sé yo, a mí me parece que toma una actitud, como se diría, demasiado orgánica y no se da cuenta que en definitiva termina quedando mal, no solo con los trabajadores, sino también con la sociedad, a mí me parece. Ministro, en esta... A ver, estamos cumpliendo, estamos... Es una provincia que... Él mismo lo dice. Sí, sí, lo dijo acá, lo dijo acá en estos micrófonos. Bueno, que no es un tema con la provincia. Sí, sí. Bueno, él tiene que rever eso. Y además el acta que formulamos la semana pasada en la Subsecretaría de Trabajo fue un poco para que UTA provincial tuviese en la mano un instrumento para hacer llegar a UTA nacional, al Consejo Nacional, y decirles, miren, esta es la situación de San Juan. Y creo que hasta incluso la semana pasada, yo creo que, si no ha sido ayer, ha sido el viernes, a TAP les ha pagado esos 30.000 pesos que estaban, digamos, ya reclamando con bonos. No sé, por eso nos produce alguna molestia, decir, bueno, che, pará, cumplimos, y sin embargo es lo mismo. En esto de las paritarias, Ministro, cuando vemos que hay un sector que cumple, pero siempre que hablamos es, el sector gremial exige tal o cual cosa y hay que ver si se lo dan, no se lo dan y demás. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿es un servicio de necesidad? Sí. ¿No debería haber guardias mínimas? Como la salud. Como el caso de la salud, por ejemplo. Esencial. Hagan paro, pero por lo menos tiene que circular alguna unidad. Miren, en el proyecto de ley en el que trabajamos en conjunto, quien les habla, veamos, la Ministra Barisa López y quien les habla, pusimos en un artículo expresamente, en ese proyecto de ley que está dando vuelta en el Congreso de la Nación, y que contó con el apoyo de 17 gobernadores, pusimos expresamente que se declarara el transporte servicio esencial. Porque no está declarado como servicio esencial. Ah, ahí está. Y se declara servicio esencial, entonces sí empieza a funcionar, como pasa con los hospitales, por ejemplo, ¿cierto? Hay una medida de fuerza, una medida de acción directa del sector gremial. Sí, porque se manifiesten, pero que tengamos una frecuencia. En Argentina, en lo que se viene, con relación a lo que se viene, sería bueno que el proyecto de ley que nos pidió el gobernador que trabajáramos, y fue él el primero en instalar a nivel nacional y que fue además tenido en cuenta, o recetado positivamente por el resto de los gobernadores, era, bueno, crear el fondo único de compensación para el servicio de transporte de toda la República Argentina, sin diferenciación del AMBA con el interior del país, declarar esencial al servicio público de transporte, y yo creo que, digo entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Me parece que son dos aspectos fundamentales, muy trascendentes, y que la verdad que si saliese la ley, sí, en ese caso tendrían la obligación de generar guardias mínimas para garantizar también mínimamente a la población que pueda trasladarse de un punto a otro dentro de nuestra jurisdicción. Bien. Ministro, muchas gracias por esta comunicación, y bueno, vamos a seguir atentos a lo que va ocurriendo. Esperemos que se resuelva. Esperemos que se resuelva de la mejor manera y lo más rápido posible. Muchas gracias, espero que tenga un gran día. Un abrazo. Buenos días. Adiós, hasta luego. Pasaba el Ministro de Gobierno, Alberto Hensel.